Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean a otro video con información reciente, acaba de de salir esta información con respecto al señor Héctor, ya vieron que desde que le dieron su sentencia este veinticinco de mayo que recibió su sentencia el señor Héctor, pues ya hemos visto las reacciones, los que no han visto los videos de los cuales hemos estado llevando el tema, pueden ir a verlos porque ahí está toda la información de todo lo que ha surgido, las reacciones que han tenido, la reacción que ha tenido Daniela, Daniela fue la primera que reaccionó y dijo que eso era una mentada de madre completamente lo que había sucedido en contra de su papá, que lo declararon culpable y fue sentenciado a diez años, seis meses, ¿No? Aunque la abogada de Héctor, pues dice que van a intentar apelar, o sea, no es que vaya a salir de la cárcel, pero van a hacer todo lo posible, todo lo que esté en sus manos para poder reducirle la sentencia, ¿No? A partir de ahí, por ejemplo, ha salido ya un abogado a literal decirnos a todo el mundo contarnos en el video que subimos hace dos días, ahí aparece en una entrevista que Gustavo Adolfo Infante le hizo a ese abogado, el mismo abogado dijo que él siempre desde un principio, pues supo que la situación con el caso de Héctor no estaba, no estaba yendo por un buen camino, no se estaba buscando una justicia, sino que estaban intentando hacerle daño a un hombre nada más, esas eran todas las intenciones que tenían desde un principio, porque este mismo abogado hace mención y dice, yo fui el primer abogado que empezó a llevar el caso de de esta de esta familia, hasta que descubrimos que realmente no había ningún indicio que realmente nos dijera que este señor había cometido este delito, ¿No? hicimos pruebas con dos peritos y los dos peritos dijeron exactamente lo mismo, la familia al enterarse de que no había forma de comprobarlo, pues dijeron, vamos a inventarnos testigos, vamos a inventar esto, vamos a inventar aquello, y este abogado decidió básicamente retirarse del caso, no quiso ser parte de una injusticia y decidió abandonar el caso, obviamente esta familia decidió buscar a gente que sí, pueda ser corrompida, le guste la corrupción, le guste todo ese tipo de actividades, y bueno, encontraron a una persona que decidió echarles la mano en ese aspecto, y hoy en día estamos viendo los resultados de nuestra justicia, de nuestras autoridades aquí en México, ¿No? Mucho tráfico de influencias, mucha corrupción, como lo ha mencionado Daniela, pues lograron, lograron hacer que este señor se fuera preso por 10 años y 6 meses. Bueno, después de eso, obviamente él dentro de su celda, él ya no puede expresar alguna opinión ante un medio de comunicación, evidentemente él ya no puede hacer eso, pero lo que surgió el día de hoy, a todos nos dejó así como que órale, o sea, él todavía así, dentro de su celda creo que solicitó un papel y pluma para dar un comunicado a todos los medios que están llevando el caso, que están hablando acerca de este tema, en el cual el señor Héctor todavía sigue insistiendo desde dentro de su celda que todo esto simplemente fue una confabulación de llena de mentiras y de muchas calumnias en contra de su persona. Vamos a leer el reciente comunicado que escribió de puño y letra del señor Héctor desde dentro de su celda, lo acaba de compartir su hija Daniela, y la verdad dice palabras que realmente pues sí causan bastante frustración e impotencia de saber que este hombre realmente hay un porcentaje muy grande de que esté pagando algo que realmente él no hizo, ¿no? Por gente que simplemente pues no, no lo quiere, ¿no? Vamos a leer lo que dice el comunicado, el reciente comunicado que el señor Héctor lanzó a los medios. Y bueno, este es el comunicado como ustedes están viendo, está hecho prácticamente a puño y letra del señor Héctor, nos lo comparte su hija Daniela desde su cuenta de Instagram y dice lo siguiente. Y hoy, desde el primer día que inició esta impensable pesadilla de confabulación, mentiras y calumnias de lo más bajas y burdas, sigo y seguiré defendiendo mi inocencia total. Ahora lo grito firmemente, con la frente muy en alto y con más entereza que nunca, a pesar de algunos, a pesar de todo, seguiremos en pie de la lucha y no con mi verdad, sino con la verdad. Y lo enfatiza. He negado y me mantengo negando rotunda y categóricamente las falsas acusaciones que mi propia hija, obviamente manipulada, entrenada y advertida, se ha prestado a una complicidad tan vil, lo cual lamento con profundo dolor y más por ella que por mí. Qué fuerte reconocer que mi hija sí es una víctima, pero no de su propio padre, como lo quieren hacer parecer. Es víctima del coraje, el despecho, la frustración y la venganza de una madre inhumana y sin escrúpulos. ¡Wow! Desde el día que nació mi hija, la he amado, cuidado, apoyado y sobre todo respetado. Jamás en mi vida, ni por un solo segundo, he sido capaz de faltarles al respeto a ninguna de mis dos hijas en ninguna de las maneras posibles. No existe en mis genes, ni en mis principios, ni en mi educación y quiero resaltar que mi madre y mi abuela especialmente, además del resto de mi familia, sembraron en mí con el ejemplo, el respeto, la honradez, la disciplina y demás valores que me hacen ser un hombre intachable. Todo lo que rodea este lamentable caso, lo único que realmente prueba es que han fabricado de mi persona un responsable, un culpable, sin culpa alguna, una responsabilidad que insisten en sostener con artimañas baratas, con insuficiencia probatoria y fuera de contexto. Es evidente que al declararme absuelto del supuesto uso sexual, se pone de manifiesto las falsas declaraciones, peritajes a modo, testigos mal entrenados y una serie de incongruencias y contradicciones. Y aún así, me hacen responsable del supuesto delito de corrupción nores, que dicho sea, no corresponde ni encuadra en términos estrictamente legales. En otra orden de ideas, agradezco infinitamente a todas y cada una de las personas que sin conocerme personalmente, pero que obviamente no carecen de criterio, sentido común y capacidad analítica, todo el apoyo incondicional y de corazón para mí y para mi hija Daniela, de la que estoy sumamente orgulloso por su lucha ilimitada e inquebrantable. Me faltan palabras para poder agradecer, Muñe, no sólo por ser mi hija, que en sí ya es una gran bendición, sino por cada acción, cada mensaje, cada entrevista, cada palabra, cada día y cada noche, su fortaleza, su mirada limpia y frontal viene directamente de su corazón, pues ella sabe y conoce sin lugar a dudas quién soy y quién he sido. De igual manera, mi agradecimiento total a todos mis amigos, amigas y compañeros que cada día encuentran la forma de confortarme sin condición alguna en todos aspectos, pues saben, el hombre que soy, a mi familia de sangre y mi familia por decisión, gracias. Me satisface y mucho el darme cuenta que este falso señalamiento ha escalado a niveles más allá del puro hecho de ser actor o famoso a un nivel de humanidad de conciencia auténtica. Por último y no menos importante, quiero manifestar mi total agradecimiento a la prensa y medios de comunicación en general que dan cobertura a este lamentable caso y en especial el seguimiento y apoyo a mi hija Daniela y mi equipo de abogados sin importar las adversidades climáticas, horarios y distancias. A pesar de tener tanto en cuenta, soy libre de corazón y espíritu, pero el día y la hora perfecta llegará y la justicia divina y seré libre completamente. Por todos, por todas y por todo, gracias. Firma Héctor. ¿Cómo ven, gente, el comunicado del señor Héctor? Aquí mismo él dice lo que el abogado, el primer abogado que estuvo viendo el caso comentó. Lo dice también él, el señor Héctor. Aquí es donde te das cuenta de que realmente hay muchas inconsistencias, hay mucha metida de mano de gente muy influyente que están haciendo todo lo que está en sus manos para evitar que este señor pueda salir en libertad. Él tiene la conciencia tranquila, por lo que nos da a entender de que él nunca hizo de lo que se le acusa. Nunca hizo eso. Él sigue totalmente convencido de su inocencia, que se trata simplemente de una persona que está despechada y le tiene mucho, pero mucho coraje y lo quiere ver refundido en una cárcel. En fin, ¿tú qué opinas? Aquí en los comentarios, como siempre, déjame tu opinión al respecto de este tema. Yo como siempre me despido, ya te tengo completamente informado. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos, suscríbete a este canal para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo en la red y con este caso. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!